Estamos en vivo haciendo la previa de esta apertura de temporada 2017, mucha visita, porque da, viste que la gente en su casa seguramente tiene mucho calor, muchos se han acercado a la laguna como hicimos nosotros, estamos en vivo al lado de la dirección de turismo sobre la avenida Costanera, ahora con el dueño de casa podríamos decirlo, el director de cultura, educación y patrimonio, Alejandro Cortés, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, a todo el equipo de la radio y a todos los vecinos que están escuchando y a todos los turistas que han elegido este día tan de verano, realmente cálido, muy cálido para pasar la tarde en San Miguel del Monte. ¿Se nota la diferencia entre el centro y la laguna a nivel de temperatura? Es impresionante cómo se nota, yo durante mucho tiempo, bueno de hecho provengo de la docencia y durante mucho tiempo enseñamos esto de las diferencias que hay en grados de temperatura en kilómetros, a medida que la distancia aumenta al estar cerca o no del agua y es impresionante cómo se nota la diferencia entre lo que es el centro y lo que es la costanera, realmente en el área más céntrica es mucho más pesado, el clima realmente estaba mucho más pesado y por lo menos acá corre un poco de aire y bueno, se está formando la tormenta pero creo, creo que por ahí nos va a dejar. Esperemos que nos deje. Sí, recién hablábamos con Marisa, con la subdirectora de salud que, bueno, en estas cosas no hay muchas alternativas, salimos o tenemos el privilegio de que llueva realmente, ya esté lloviendo en otro lado y baje la temperatura y nos dé un margen para que nosotros podamos evitar el agua o bueno, vamos a tener un poquito de temporada de verano pasado por agua, pero bueno, está bueno también, es otra opción. ¿Otra forma de comenzar el verano? Cuando uno va a la playa y te agarra el agua, te agarra el agua en la playa y nada, está todo bien. Salí del agua nada más. Salí del agua y listo y acá, bueno. Y buscás otras opciones. Y buscás otras opciones. Y para la Dirección de Cultura hay otras opciones. Sí. Ya presentaron la agenda de verano, acá la tengo. Claro, la actividad de hoy, muy bien, todo al instante. La actividad de hoy es el inicio de una serie de actividades, digamos que hoy se empieza a desplegar una batería de actividades que se van a desarrollar a lo largo de enero y de febrero, y bueno, que son opciones interesantes para quienes nos elijan como destino turístico. ¿Qué tenemos para hacer? ¿No? Entre otras opciones. Hay muchos talleres que continúan, talleres que estuvieron durante todo el año, continúan en el verano también. Sí, en principio la agenda incluso contiene algunas actividades que todavía van a quedar fuera de la agenda por una cuestión de organización, pero podemos asistir al taller Orquesta Escuela, no solo para verlos, para ver el trabajo que realizan, sino para, es una oportunidad para acercarse, ver el trabajo que se hace, y por qué no pensar de la posibilidad de poder participar de un taller con estas características. La semana del 18 al 22 de enero, el taller Orquesta Escuela va a estar participando nuevamente en el Festival de Jazz, que se realiza en Pinamar, en esos días, y están en la etapa ya previa, y poniendo, digamos, calentando motores para lo que va a ser su participación en la gira de Europa. Como sabemos, varios talleres Orquesta Escuela se reúnen en septiembre y desarrollan actividades en Europa. En este caso, la posibilidad concreta de que la Orquesta Escuela esté participando en una serie de actividades avaladas y acompañadas por la Embajada Argentina en Suiza y por la Embajada Argentina en Londres, posiblemente. Pero bueno, ahí están poniendo todo el esfuerzo para poder cumplir este objetivo, que fue un objetivo que se plantearon al comienzo del año pasado. Después también, a veces yo escucho en las reuniones y en los encuentros, de que incluso a veces cuando nos juntamos en las actividades, digamos, oficiales, los funcionarios, de que tendríamos que tomar algunas clases rápidas de folclore, porque bueno, es algo que por ahí es lo mismo que el bailar tango. Así que ahí estamos con el taller de folclore, que sigue el taller de clases abiertas de folclore para niños, para adolescentes y para adultos. Así que es una oportunidad. El taller de adultos es un horario interesante para la gente grande, que es ahí a las 9 de la noche, que es un horario lindo para una vez que terminás las actividades y te organizás, poder participar, y más temprano para los más chicos, miércoles y viernes. Pero bueno, es una posibilidad de poder acercarse a este tipo de actividades de manera permanente y de manera gratuita. Bueno, siempre decimos que la radio también es un espacio abierto para que todos aquellos que se quieran acercar a conocer la dinámica de la radio, a participar, a dar a conocer sus experiencias. Como siempre decimos, la agenda reúne una cantidad importante de actividades, pero no muestra la inmensidad de cosas que se pueden hacer en monte todos los días, que no necesariamente tienen que ver con actividades que están ligadas a la laguna, o a todo lo que tiene que ver con lo que normalmente llamamos turístico en el verano, que es actividades que giren en torno de la laguna, sino que hay un montón de otras actividades que uno puede realizar a lo largo de la semana, incluido el fin de semana, y que no necesariamente están reunidas en la agenda. La agenda simplemente es como una especie de puntal para abrir esa posibilidad de todo lo que podemos hacer en monte. Bien, me había quedado con lo de la Orquesta Escuela, que hoy la vamos a poder disfrutar en un ratito nada más, allí en la Avenida de los Pescadores y Costanera. La Orquesta Escuela va a estar presente, hoy nos hacemos presente con el taller Orquesta Escuela, y sí, lo vamos a poder apreciar, poder ver, poder escucharlos, y bueno, poder disfrutar de este cambio también que hizo la Orquesta Escuela, porque la Orquesta Escuela surge básicamente con el jazz como fuerte, pero bueno, ya desde el año pasado ha desplegado un repertorio de música popular que es interesante y que han logrado un producto muy, yo siempre digo exportable, que lo podemos mostrar como algo valioso, que es propio de la cultura de nuestro pueblo. Bien, ¿y qué más? ¿Qué otras actividades tenemos para el verano? Bueno, después de las, para no quedarte quieto, las deportivas, ahí la Dirección de Deporte ha pensado una multiplicidad de actividades también que tienen que ver con diversas especialidades que tienen que ver con el deporte, el kayak, bueno, andar en bicicleta, correr, actividades ligadas con, que son nuevas, ¿no?, como el rural race, la carrera nocturna, esto que yo decía de correr de noche, salir a correr a la noche, la actividad pensada para los más chiquitos desde la mañana temprano, es decir, creo que están cubiertos, se ha cubierto todo el abanico de edades de la población para que puedan integrarse. Y después, las actividades que se van a generar en la Plaza, en principio en la Plaza España, con este, con esto que hemos llamado el arte sale a la calle, que no es algo que hemos inventado nosotros, sino que es una actividad que ya se hizo hace mucho tiempo, y la hemos reflotado, fue exitosa en su momento, y bueno, vamos a tratar de acercarnos a lo que fue esa experiencia en algún momento, tomando como base la calle Belgrano, fundamentalmente, que va a ser el corredor de artistas y el corredor de artesanos, y la Plaza España, y esto va a empezar, esto va a ser el 14, el sábado 14 y el domingo 15 de enero, en el tradicional recorrido de la Plaza España, y fundamentalmente el sábado 14 vamos a terminar con un espectáculo musical, que va a estar a cargo de una conocida y afamada banda local, que es Grupo Sanguín, que realmente han logrado, digamos, posicionarse en el abanico de músicos locales, y bueno, como siempre decimos, desde la Dirección de Cultura, tratando de generar una artística o un escenario que le dé espacio a los artistas locales, fundamentalmente a los buenos artistas locales, también en todas sus variantes y en todos sus perfiles, ¿no? Pero bueno, hemos convocado artistas, la idea es que los artistas también puedan trabajar en vivo, que la gente pueda ver al artista trabajar en vivo, sumarle la tradicional presencia de los artesanos, las señoras o las chicas de la Casa del Artesano, que están siempre acompañando toda esta movida, el patio, todo lo que tiene que ver con el patio de comida, los emprendimientos también privados que se suman, que tienen actividades artísticas y culturales, como es el Espacio de Arte Eureka, que también se suma y pone su granito de arena para ofrecer un servicio cultural, creemos, de muy buena calidad para el turista y para los montenses también, porque todo esto está pensado en función de monte, ¿no? Después, bueno, esto incluye a los turistas, pero también para nosotros. Que lo aprovechemos. Que lo aprovechemos, sí, realmente. Hoy estamos lanzando en la temporada 2017, parece muy anticipado, pero para aquel que está en la organización, estamos a tiempo y ya sabemos que está con todo el tema de la fiesta de la Federación, que es una de las fiestas más importantes que tiene San Miguel del Monte. Sí, año a año hemos tratado de... Bueno, sí, año a año uno trata de ir mejorando. Nosotros planteamos y yo fundamentalmente siempre digo que, bueno, ahora tenemos a cuesta un año de experiencia, de trabajo y de experiencias y de haber podido hacer esto, que también es interesante para el aprendizaje, esto de poder hacer ensayo y error, de poder hacer, ver los errores, seguramente hay cosas para ir mejorando, pero bueno, con todo el año de trabajo que hemos realizado en la dirección, hemos tratado ahora de ir mejorándolo en el sentido de adelantarnos a las fechas, porque ahora podemos decir hay una agenda cultural marcada, que ya está fija, que ya sabemos los puntos centrales que tiene esa agenda y hemos tratado de empezar a trabajar con la mayor anticipación posible, aunque sea pequeño el espacio, pero siempre apostando a la mejor calidad, siempre que hemos charlado incluso con Hernán y con Sebastián, cuando hemos... los momentos en los que tratamos de generar espacios para poder cruzar ideas y trabajar de manera conjunta, decimos, bueno, no sé si va a ser la gran movida, pero bueno, lo que aspiramos es a que lo que se haga, se haga de la manera más ordenada, prolija y con la mayor calidad posible, porque bueno, entendemos que eso es lo que hay que ir aportándole a toda la actividad que cada uno desarrolla en cada una de las direcciones, y este año, bueno, hemos empezado también un poquito con mayor anticipación todo lo que es la venta, el armado y la preparación de la semana y de la fiesta nacional de la federación, que va a ser entre el 17 de marzo y el 26 de marzo. Ese es el lapso. Una semana completa. Hemos pensado una semana completa, estamos trabajando de manera conjunta con el cuerpo simbólico colorado del monte, y bueno, en función de la experiencia del año 2016, pensamos en generar una... que la semana se desarrollara en un ámbito temporal que permitiera desplegar todo lo que uno puede mostrar en esa semana sin necesidad de tener que superponernos, ¿no? Porque a veces en una comunidad como la nuestra la superposición de actividades puede llegar a jugar en contra de lo que uno piense y de lo que uno hace, porque a veces estamos disputándonos o manejándonos con el mismo público, con un margen de público que a veces es similar. Entonces hemos decidido, y también porque la aspiración es a posicionar posicionar y a recuperar el espacio semana y fiesta nacional de la federación como una... como para mí como una de las dos fiestas centrales populares que tiene nuestro distrito que la otra es son los festejos por el Día del Pueblo, ¿no? Entonces para eso también ampliarlo y bueno, y sumarle cosas, sumarle actividades y ir enriqueciéndola y por qué no pensar en que podemos realmente posicionarnos en la diversidad de fiestas populares que hay en el país, pero fundamentalmente en la región. Así que un poquito en ese camino estamos y ahí nos encuentran trabajando para que, bueno, para que la semana y la fiesta de la Federación 2017 sea un poquito mejor, superadora de lo que fue la propuesta del año pasado. Si hay alguien que está escuchando, ya sea artesano, músico, que tenga algo para mostrar y que quiera hacerlo, ¿puede acercarse? ¿Todavía está a tiempo? Sí, sí, todo lo que es el proceso de inscripción, de información, se pueden acercar al Centro Cultural para, ya se va a iniciar toda esa mecánica de, bueno, de escribir, ya la gente empieza a llamar porque hay gente que está acostumbrada, pero, bueno, la idea es que puedan participar todos, estamos también ahí definiendo un poco, incluso con tiempo, la artística que va a tener la Semana de la Federación con la convocatoria de los artistas locales, pero, bueno, también hemos entrado en tratativas con organismos nacionales, fundamentalmente con el Ministerio de Cultura de la Nación y ahí podría decir casi, casi que está confirmado el apoyo del Ministerio de Cultura del Ministerio de, sí, del Ministerio de Cultura de la Nación con lo que es tradicionalmente se llaman asistencias técnicas, ¿no? a nivel nacional están interesados en potenciar y en enriquecer todos estos espacios, todas estas fiestas, todos estos festejos que tienen carácter popular y que tienen que ver con la identidad de los lugares y hemos realizado gestiones y por suerte, por lo menos si entramos a la página del Ministerio de Cultura de la Nación, vamos a ver a Monte posicionado dentro de las primeras diez fiestas populares que el Ministerio va a estar asistiendo en el comienzo en este primer trimestre del año dos mil diecisiete y también estamos ahí pisándole los talones a dos gestiones en la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires con dos programas, uno es el conocido y tradicional programa Acercarte que lo podemos ver en la televisión pública pero bueno que es de conocimiento y que sabemos que son espectáculos de altísima calidad y que tienen toda una movida cultural muy grande ahí estamos sabemos que estamos dentro de los distritos seleccionados para que el programa Acercarte llegue a Monte a lo largo del dos mil diecisiete y también estamos gestionando la asistencia artística para la Semana de la Federación así que creemos creemos que bueno hemos generado un logo de la semana hemos generado una 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 gráfica de difusión porque un poquito la idea es este posicionarnos realmente exponer y vender en el mejor sentido la la fiesta y la semana y bueno esto tiene mucho de tiene mucho de sueño y de y de utopía pero bueno la mi sensación y de quienes estamos ahí es que va a ser una semana interesante y estamos tratando de que todo lo que se haga sea para que realmente sea una semana porque no que marque realmente una diferencia y que a partir de acá si podamos encaminarnos para posicionar esta fiesta en el contexto de los festivales regionales y siempre digo porque no poder ser de esas fiestas que a veces vemos que se transmiten y que las vemos sentadas por televisión y vemos sentados en nuestras casas y decimos bueno yo creo que la semana y la fiesta de la Federación está a la altura y reúne condiciones como para poder en buenos términos poder pelear un lugarcito dentro de todos esos festivales bueno ya tener el apoyo de un ministerio de la nación te da como un como un indicio de que va a crecer un poco más si eso es interesante un apoyo de espaldos bastante grande si porque hace a la difusión porque de hecho el hecho de estar en el listado de localidades seleccionadas hace que los organizadores de eventos los representantes de artistas y quienes tienen propuestas ligadas a este tipo de actividades empiecen a comunicarse con la dirección de cultura porque esto nos da amplitud por eso quizás un desafío para este año sea ese sumarle lo que hemos venido realizando esto de darle aire para que la semana se pueda expandir hacia otros lugares venderla exponerla difundirla porque eso también enriquece y retroalimenta el festejo yo soy un convencido de que de que es lo que eso como muchas otras cosas es lo que son parte de los condimentos que hacen falta para que realmente este festejo se posicione pero creo que a lo largo de estos años se han venido haciendo de manera a veces por ahí podemos hablar desarticulado pero han estado quizás ahora es el momento de ver la forma de articular toda esa potencialidad y ponerla detrás de un mismo objetivo y yo estoy convencido que la fiesta se puede realmente posicionar y porque tiene una característica la fiesta y la semana de la federación el alto componente cultural y el alto componente histórico que tiene y eso creo que todavía no ha sido explotado al 100% así que quizás un poco el desafío de acá en adelante sea ese Alejandro Cortés Director de Cultura Educación y Patrimonio muchísimas gracias estamos a segundos de la apertura oficial de esta temporada 2017 estamos aguantando la tormenta nos vamos directamente en un ratito con móvil ya dejamos el estudio de lado y nos vamos con un móvil y vamos a estar en ese show muchísimas gracias por acercarte no, gracias a ustedes por el espacio a todos los que sabemos que están escuchando sabemos que que se escucha que la gente los escucha a mí quizás no pero sé por porque las cosas buenas dan vuelta y después terminan llegando sé que la radio se está escuchando ojo que las malas también y se replican más también pero bueno por lo menos lo bueno lo bueno llega sí ella es vamos a hacer vamos a hacer lapidario cuando las malas que las cuente en otro espacio acá está el señor barberín y también parte de la de la movida de la radio pero no es cierto el espacio de la radio es un espacio interesante es un espacio que que está dentro del ámbito de la dirección de cultura y es un espacio que también desde a poco lo vamos mejorando entre todos y fundamentalmente ustedes que se encargan de todo este tipo de movidas porque la idea es realmente posicionarnos en el espectro radial local y bueno pero es real esto en estos días en estas en estas primeras en fin las últimas semanas del año y de estas primeras del año 2017 han llegado la buena vibra y los comentarios han sido interesantes esto de esto de entrar a veces a los lugares a los negocios y escuchar que están escuchando la radio municipal es es muy interesante porque bien como siempre decimos y como dice acá el patriarca de los pájaros que está controlándonos ahí pero que es de todos es cierto es la radio de la comunidad de monte y que mejor espacio para transmitir lo bueno y lo no tan bueno que es propio de la comunidad de monte a través de este espacio y ponerlo al servicio de como siempre decimos de todas las actividades que se hacen invitar a la gente a que salga a que participe porque esto también retroalimenta todo este tipo de actividades y aquellos que no porque a veces uno opta por quedarse cómodo o estar en su casa bueno que sea un espacio donde también pueda ser partícipe indirecto de todo lo que está sucediendo en monte en nuestra comunidad y bien y como lo decía el director de cultura aquellos que no quieran o no puedan por alguna por alguna razón acercarse al show que vamos a presenciar en minutos nada más con esta apertura 27 lo van a poder escuchar a través del 87.9 o www.monte.gov.ar gracias juancho gonzález gracias pablo moreno mi nombre natalia tras zorras en un ratito seguimos transmitiendo pero desde el móvil ahora sí seguimos escuchando muy buen